del cumplimiento de los tiempos, así es lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo tenido en él fuiste sellado con el Espíritu Santo, que son las almas de nuestra herencia, la redención hasta la redención y la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. 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 Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz traducirá tu salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz traducirá tu salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu salvación y feliz traducirá tu salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz traducirá tu salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz traducirá tu salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu salvación. La dispensación de los tiempos, aleluya, amén. Es un Dios dispensacional, amén, hermano. Termina una dispensación y comienza otra dispensación. Y en esa terminal, el comenzar de una dispensación, Dios siempre deja ver una lucecita más. Amén, hermano. Dios deja ver algo en cada dispensación, aleluya, amén. Así que, damos gracias al Señor. Amén. 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 Aleluya. Sobre a ti. Gloria a Dios. Este no tiene borrado. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, veníamos el día, creo que, miércoles, ¿verdad? Amén. 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 Aleluya. Veníamos el miércoles, aleluya, amén, hermano. ¿Cómo es que Dios en su gracia, cómo es que añadirle o quitarle la palabra, aleluya, amén? ¿Cómo es que no pudieron ver a Dios en Cristo, amén, hermano? ¿Cómo es que Dios se manifestó, el Dios invisible se hizo visible y ellos no pudieron ver a Dios en Jesús? Porque había un velo, siempre habrá un velo, aleluya, Dios siempre está velado, amén, hermano. Y la gente no pudo ver a Dios en Jesús. Ahora, ¿vieron quienes pudieron ver a Dios en Jesús? Es por razón de que atravesaron el velo. Recuerden que el templo estaba hecho de tres compartimientos iguales, el ato exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo había un velo, aleluya, amén, de pieles de tejones, aleluya, amén. Y ese velo era de 30 centímetros de grueso, amén, hermano. Entonces, la única forma de atravesar ese velo era por medio de la fe. Adentro de ese velo estaba la presencia de la gloria chequina, estaba Dios en su gracia allá. Ahí en los demás lugares había un utensilio, aleluya, amén, representando a Dios también, aleluya, amén. Había representaciones de Dios como el tan y el altar y tantas cosas, pero aquí adentro estaba Dios. Amén. No había luz. Ahí había lámparas representando a la iglesia, en todo lo que era la representación de Dios, pero adentro del altar no había luz. Porque la luz que había detrás era la luz de Dios, hermano. Amén. Esa parte oscura, aleluya, amén, la única luz que puede existir ahí es la luz del Evangelio. Amén, hermano. Y cuando el sacerdote atravesaba el velo, entonces había condiciones para poder llegar hasta ese lugar. Aleluya, amén, hermano. Siempre habrán condiciones para atravesar el velo, habrán condiciones, hermano. Una de las condiciones es creer. Sin creer usted nunca podrá pasar a la gloria chequina. La mujer del flujo de sangre, ella llenó las condiciones para poder atravesar el velo, aleluya, amén. La mujer sin ofericia también llenó las condiciones para atravesar el velo, aleluya, amén, y tocar y llegar hasta Dios. Porque cuando se llega hasta Dios hay beneficio, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro poderador, Él es el Padre, hermano. Porque Él es todo el que está haciendo. Pero usted tiene que llegar a condiciones para atravesar el velo, ¿verdad? Aleluya, sin estas condiciones nadie puede atravesar el velo, primero que Él, aleluya, amén, ¿verdad? Entonces las personas que atravesaron el velo de carne, llamamos Jesús, miren, sin belleza, como raíz de tierra seca. No diéramos una en Él para que le deseáramos. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado es que obranto, y estamos que escondimos en el rostro. No hay menospreciado y no le estimamos. Imagínense usted todo eso, hermano, aleluya, amén, metido en el nombre del Señor, así que Dios apareció en la tierra, aleluya, amén, hermano, en unas condiciones que el ser humano como que no ve a nadie, no ve nada positivo dentro de todas esas condiciones. Amén, dice, amén, hermano, o sea, son condiciones que para que la gente pudiera ver algo positivo, tendría que tener la fe. Aleluya, amén, por eso es el camieco y una novia de los más mil y sucios levantaré, para que no sean los sabios y entendidos. Y a la gente le cuesta creer que usted es un miedo de Dios. Le cuesta, hermano, y más a los que le conocieron, hermano, ese velo le estorba a ellos para ver a Dios en usted y en aún en el pastor, hermano. Hay gente que le cuesta atravesar el velo, le cuesta, hermano, porque en verdad no pueden ver del otro lado. ¿Qué les parece? Amén. Entonces Dios, en las condiciones que colocó al hombre, el velo, el velo en verdad, hermano, aleluya, hermano, descubre la gloria de Dios. Amén. Amén. Así es. Síganos. Amén. 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 Dios sabe, mi señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Usted sabe que siempre hay gente aún con la parte física, su hermosura física, le hable fuerte, hermano. Amén, pastor. Amén. Sí, sí. Amén, aleluya. Llega una muchacha inteligente, hermano. Amén. 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 Con un cerebro, hermano, que no necesitan ni calculador ni computador porque tiene una mente. Amén. Pero es así, que no es muy bonito, es así, es así, es así. Y de repente se lo vamos a simular. Y llega a buscar trabajo y no le dan trabajo. Teniendo un potencial, hermano. Amén. Amén. Pero llega una muchacha, mire, bien molita. Y cuando la ve, así no sepa ni escribir. Amén. 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 Así no sepa escribir. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero tiene belleza. Y la belleza parece que le abre. Amén. 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 Esa es una influencia. Esa es una influencia. Esa es una influencia. En el tiempo de los hermanos míos que andaban para que nos mandara un malandro por ahí. Andaba uno que era del asesino. Y el hombre era, hermano Rubén. El hombre tenía un físico así. Y era otro malandro más, hermano. Pero estaba con ellos. Y cuando había una fiesta lo echaban adelante a él porque cuando lo veían y abrían la puerta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a mi convencimiento. Si, pase, pase para acá. Y el hombre se veía así. Fino. Era fino, hermano. No, es. ¿Qué me dice? Pero era malandro, pues. Un malandro fino, pues. Era fino para todos, pues. Pero su físico le abría puertas. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Aleluya. Una vez yo fui, me recuerdo, fui para el hermano Carabán. Primera vez que iba para allá. A ver, hermano. Y entonces, de repente, voy allá y me dicen, hermano. Mano, métase allá que usted te va a predicar. Ajá, bueno. Listo, voy para allá. Y voy pasando y me dice, hermano. ¿Dónde vas, hermano? Para allá. ¿Y qué vas para allá? Bueno, me dijeron que fuera para allá. Sí. Sí, que fuera para allá. Y para allá va. Y por lo que ha predicado. Sí, yo sé que va a predicar. Ah, pasa, pasa, pasa. Cada día me va a comer, está otro hermano ahí. Me dice, pasa para aquí, pasa para acá. Y en mí, entonces, como ya no habían pasado el otro día, pero estaba otro hermano. Entonces, yo le dije, hermano, Frank, vamos. No es mejorista. Lo pasaron por allá y voy por acá. Y me dicen, hermano. ¿Dónde es usted, hermano? Voy para allá. ¿A dónde vas? Que yo venía a predicar, pero él no fue por el culto. Estaba ahí. Y dice, ¿por dónde vas? Para allá. Para allá vamos a predicar. Le digo, bueno, es porque yo creo que soy yo. Un predicador. Ah, adelante. Sí, hermano, adelante. Cuando andamos con el hermano Jesús, el hermano Tigma y el hermano Jesús y uno por allá. ¿Cuándo van? Y uno para Caligua, hermano. Ah, ¿y cómo van? Nos ponemos en la bomba y la cosa, ¿verdad? Y entonces, de repente, llega, hermano, y no, mamón, fue un culto ni una Caligua. Ah, sí, qué bueno. Y dice el señor de las espanales, dice el hermano Jesús, apuesta que usted es el predicador. Iba a perder la apuesta, hermano. ¿Verdad que el hermano Jesús tiene? Cuando él era el corto del gobernador, hermano, y andaba con un gobernador, andaba con él, y se ganaba los papeles de las él, como tenía que andar con su balcón y su cosa, él era el escorpo. Y le decía, gobernador, ¿no? El gobernador de él, le decía. Sí, lo hacía Kennedy, de Londres, lo hacía Americano y todo, ¿sí? ¿Lo entiendes, hermano? Entonces, siempre, la apariencia le abre camino a las personas. ¿Sí o no? Bueno, Jesús vino con, no vino con nada de eso, hermano. Jesús vino con todos los negativos que para que alguien lo viera tenía que ser un predestinado. ¿Me entiendes? Entonces, somos predestinados que siempre ven a Dios en las cosas, porque ellos no están buscando nada de eso. Ellos están buscando la palabra. Y ellos ya saben lo que es la palabra, ¿sí me entiendes? ¿Sí o no? Aleluya. Venido a ese nombre del Señor. Entonces, el Señor Jesús, ella le costó ver a Dios en Jesús. Le costó. Y porque Dios estaba en Cristo. El Dios invisible se hizo visible. Aleluya. ¿Amén? Entonces, el Dios invisible se hizo visible. ¿Y lo vieron? ¿No lo vieron? ¿No? Y después, por último, dijo el Señor, en el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Es aquí que estoy con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Ahora Dios se la puso un poco más difícil, hermano. Amén. Porque ahora tienen que ver a Dios en una iglesia. Tienen que ver a Dios en una joven. Es un niño. Es una anciana. Es un creyente. Jesús dijo, ¿cree en mí? Amén. ¿Cree también en Dios? Amén. ¿Cree también en mí? Porque una cosa es creerle a Dios en el imaginario. Amén. Mucha gente cree en Dios, hermano. El Dios grande, aleluya. Pero cuando viene al hombre, no le cree. Amén. Y a él lo condenan es por eso. ¿Por qué me condena, dijo él? Amén. Por mis obras. No te condenamos por tus obras. Amén. Sino que tú siendo hombre te haces Dios. Eso para ellos era muy difícil, hermano. Amén. Creer que Dios se había hecho hombre. Amén. Amén. No es porque Dios es imaginario. Por eso es que mucha gente prefiere tener a Jehová, mi pastor, en su mente, en su imaginación. Amén. 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 Gloria a Dios. Y no acepta a un pastor. Amén. No lo acepta. Amén. Pero en su imaginación él cree cualquier otra cosa. Amén. ¿No ves? Amén. Porque la gente en la imaginación puede creer cualquier cosa. Pero cuando viene la realidad, es otra. Amén. 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 Hay locos, todos los que llaman. Amén. Amén. Y la gente oye con la voz, hermano. A Nelson a mí le preguntaban porque la novia de mi esposa era una cantilada al tope y él era el genito, hermano. Amén. Y le preguntan a mí, pero ¿qué le dio hoy a él? ¿Qué te dio esa cantilota a ti? Le dijo el chiquitito inteligente, le dijo, es que las mujeres no se enamoran a veces del físico, sino del timbre de voz de la persona. ¿Sí? Sí, amén. Le preguntan a los locutores, hermano, y por lo menos acuérdate, se imaginan a un hombre, cuando la gente tiene la cara llena de hueco, los ojos, ¿no? ¿Sí, sí? Pero la voz los cautivó, sea de una cantante, sea de una locutora, sea de un locutor, ¿sí me entiendes? ¿Sí me explico, verdad? Amén. O sea, que la voz, amén, como la voz de Dios nos cautivó a nosotros. Amén. Amén. Su voz, la palabra. Amén. Aleluya. Mi oveja oye mi voz y me sigue. Amén. O sea, nosotros, en verdad, ahora, usted ve que la gente, amén, hermano, Dios estaba en Cristo reconciliándonos y ellos no lo pudieron ver. Pero vean lo que dice el obede aquí, amén. Amén. Dice, ahora, veamos la gran revelación. Ahora, para restaurar, él tenía que, dice, de nuevo la revelación, dice, ahora, para restaurar de nuevo su relación y traer de nuevo, tres puntos. Amén, hermano. Ahora, entienda, él tenía que permitir que ellos se perdieran, hablando del hombre, de la raza humana. Amén, hermano. Tenía que permitir que pecara por cuanto le dio un libre al bendigo. Él no podía impulsarlo a pecar y aún así permanecer como Dios. O sea, castigarlo por luego, por algo que él mismo lo hizo hacer. Pero, dice, pero cuando él puso al hombre en un nivel igual con él, entonces, él permitió, dice, él permitió proseguir con un ser, con un libre albedrío. Amén, hermano. Y hablábamos en el Caudal de Jefe que cuando Dios puso al hombre con un libre albedrío, el libre albedrío también produjo algo, que es una voluntad permisiva. Amén. Porque hay una voluntad perfecta y es la de Dios. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Amén, hermano. Pero cuando apareció el libro del bendigo, apareció entonces lo que es la voluntad permisiva. Amén. Entonces hay una voluntad permisiva y una voluntad perfecta. Amén. Ahora el mundo entero se mueve bajo la voluntad de Dios. Amén. Escuche. Amén. De que un hombre lance a su hija por un, por un, por un edificio y la mate y después se mate a él, es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Amén. 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 Claro que sí. Amén. Claro que sí. ¿Sí? Amén. Eso ocurrió porque Dios lo permitió. Amén. Sí, verá. ¿En qué voluntad? En la voluntad permisiva. Amén. En que alguien comete una barbarie y comete un desastre y comete la locura, eso lo permite Dios. Dios lo permitió. Amén. Pero todo lo que pasa es bueno o malo, es la voluntad de Dios. Amén. Sí, señor. ¡Inuncia! ¿Ah? Entonces, el libro aprendido produjo lo que era la voluntad permisiva. Sí. En la voluntad permisiva, una joven se casa con la joven que quiera y desgracia su vida. Amén. O un muchacho se casa con una muchacha y desgracia su vida. Amén. Amén. La gente hace lo que quiera en la voluntad permisiva. Amén. Y hace lo que quiere. Amén. Amén. El hombre es más tremendo porque todo lo demás se mantiene bajo la voluntad de Dios. Quien se salió de la voluntad de Dios fue el hombre. Amén. El hombre traspasa los límites, hermano. Amén. La mar viene y se levantan a solas pero tiene una ley. Amén. Y ella se mantiene. Y usted se para ahí, hasta ahí va a llegar si se levanta. Amén. Porque hay leyes. El diablo está sujeto. Amén. El diablo es un perro amarrado. Amén. Ah, pero ¿sabes quién traspasa los límites? El hombre. Amén. El hombre traspasa los límites, hermano. Por razón de que Dios lo hizo como un hilo del bendigo y lo hizo como él. Amén. Igual a él. Amén. O igual a él, hermano. Amén. Aleluya. Entonces decimos como Dios tiene un plan en su mente. Amén, hermano. Ahora, la omnisciencia de Dios le permite ver las cosas antes de que sucedan. Amén. Amén. ¿Sí entienden? Amén. Y por esa razón es que Dios predestina. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios ve todo lo que va a pasar. Aleluya. Amén. Ahora, su omnisciencia, aleluya, es cuando él ve las cosas antes de que pase. Y es por esa razón que Dios puede predestinar. Amén. Y él vio toda la raza humana, todo lo que iba a pasar, él vio que iba a caer, todo lo que hizo, lo que el hombre iba a hacer, hermano. Amén. Y por eso que de antemano el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. Ya Dios había hecho un sacrificio, ya él tenía que morir, hermano. Amén. Si usted no había pecado, ya Dios había determinado, hermano. Que él tenía que morir, hermano. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque su omnisciencia le permite ver todas las cosas. Amén. Amén. Y eso le permite a Dios, entonces, predestinar. Amén. Amén. ¿Ah? Amén. No ve que Dios lo escogió usted y que Dios empujó a uno el pecado y a otro el pecado y a otro el pecado. No. Es que en el tiempo cuando Dios dio, Dios, Dios mío, ¿quién me iba a creer? ¿Y quién me iba a creer? Amén. Amén. Que sacó a Memas, a Esaú, a Borrethín. No había dicho ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios se cumpliera. Amén. Ahora está viendo, hermano. Amén. ¿Por qué fue que Dios lo predestina a usted? Amén. Porque la omnisciencia lo dio a usted. Amén. Omnisciencia le va a darme. Omnisciencia le va a ver. Omnisciencia le va a la auto. Omnisciencia le va a Buda. Amén. Y a todo el mundo. Amén. Aleluya. Y eso le permite a él predestinar. Amén. Y escribir un libro, hermano. Amén. Porque un pintor pinta lo que él ve en su mente. Amén. Un grumo es un hombre que compone canciones o qué. Es lo que él está viendo, lo que está escuchando. Es algo que se le está desarrollando, hermano. Y por eso es que Dios escribió un libro. El libro de la vida del Cordero. Que fue inmolado de antes de la fundación del mundo. ¿Están viendo, hermano? Aleluya. Esos son otros ángulos, hermano. Esos nos dan otros ángulos de lo que es predestinación. Eso nos pone a ver a gente. ¿Qué es esto, pues? Es otra cosa, hermano. Vamos a otra cosa que estamos llegando. Pero ahora el Señor sigue llegando, hermano. Para el conocimiento. ¿Qué? Es la voluntad de Dios, hermano. Así es, hermano. Dice, amén. Entonces Dios en su gracia, en su misericordia, amén, hermano. Entonces puso el hombre a un nivel todo igual con él. Y lo puso entonces bajo este libro del Tío. Y apareció eso. Amén, hermano. ¿Sí o no? Ahora ve usted que Dios entonces cuando hace el hombre todo igual con él. Todo igual. Señor. En el propósito y en la mente de Dios. En el plan de Dios. Aleluya. Lo hizo como igual. Pero el hombre fue hecho un poco menor que los santos. Amén, Señor. Así es. ¿Va? Entonces cuando viene Adán. Adán. Aleluya. De Dios en el nombre del Señor. Aleluya. Adán aparece solo. Porque Dios era solo. Aleluya. En lo físico. El Dios invisible haciéndose visible. Aleluya. Y cuando Dios se hizo visible en el hombre. Entonces aparece Adán solo. Pero dentro de Adán estaba la mujer. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Entonces la mujer Eva. Nace. Dios la saca. En una segunda creación. Como un subproducto. Amén. Entonces la mujer llega. Aunque es un subproducto. Llega a ser co-igual con el hombre. Amén. Así como entonces usted y yo. Éramos co-iguales con Dios. Amén. Señor. ¿No ves? Sí, aleluya. Aleluya. Y como la mujer y el hombre eran co-iguales. Y los dos se llamaban ¿cómo? Adán. 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 Amén. 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 La llamó varona. Que en el hebreo es Gisha. Amén, hermano. Varona sacada del varón. Y si usted sacaba de Dios. Entonces ¿qué es lo que es usted? ¡Muva! Si la mujer era sacada del varón y era balona. Y usted sacaba de Dios. ¡Qué es lo que es usted! ¿Qué es lo que es usted? ¡Muva! ¡Muva! ¡Aleluya! Y era co-igual. ¿Sí o no? Tenían los mismos derechos, hermano. De tal manera que los dos se llamaban Adán. El nombre solamente decía... Los hombres hacen la diferencia, hermano. Amén. Amén. ¿Ah? Amén. ¿Sí o no? Amén, hermano. Pedía saludable al Señor. Pero los dos se amaban Adán. ¿Qué les parece? Amén. Pero Eva, aunque era igual con Adán, ella tenía una parte débil. Y por ahí se metió el diablo. Y ella cayó. Pero al mismo tiempo que ella cae, entonces Dios tenía atributos. Es lo que el profeta dice. Que Dios tenía sus atributos, pero tenía que desarrollarlos, tenía que ejecutarlos. Amén, hermano. Entonces, llegamos aquí. Estamos a buena hora. Dice, amén, hermano. Dice, Eva, permanece como Dios. Dice, él tenía que permitir que pecaran por cuanto le dio un libre rendimiento. Él no podía impulsarlos a pecar y aún así permanecer como Dios. O sea, castigarlos luego por algo que él mismo lo hizo hacer. ¿Estás viendo? ¿Entiendes el propósito de Dios? No es que Dios te impulsa a hacer algo. No, no, hermano. Aleluya. Dios no es esa clase de Dios con esa mente sádica. Perversa. No. Lo que es que él no siente. Sobrevistencia. Le permite ver todas las cosas. Y al mismo tiempo, resguardarnos a usted y a mí. En el amor. Aleluya. Dice, amén. Pero cuando él puso al hombre en un nivel igual con él, entonces le permitió proseguir como un ser con un libre rendimiento. Y así está. Y dice ella, así existe hasta existió, dice, usted hoy mismo. Amén, hermano. Amén. 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 Así existe hoy mismo usted y yo. Amén. Amén. Porque como Dios hizo el primero, hizo el segundo. Claro. Y así hasta el último. Amén. Amén. Y se actúa como quiere porque tiene un libro de albedrío. Amén. ¿Me escuchan atrás? Amén. 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 Tienen un libro de albedrío. Entonces, si el primero Dios lo hizo de esa manera, entonces tenía que crear el segundo y igual y así hasta el último porque de otro modo estaría equivocado con el principio. En el principio. Amén. Pero así son todas las cosas. Dice, así son todas las personas. Amén, hermano. Sí. Están en las mismas condiciones. Señor. Sí o no. Amén. Así es cada quien hace lo que quiera. Sí. Usted determina su futuro. Sí. Todo me es lícito. Amén. 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 José Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué le decía hermano allá? Todo me es lícito. Señor. No se le decía hermano, por lo menos le dan a una persona porte ilícito de alma. Sí. Imagínese usted. Ya el apóstol Pablo dice, todo me es lícito. No es. Se le ha permitido. Sí. A mí es mal. Pero no todo me conviene. Sí. La pregunta es, a un hombre le dan un porte de alma, porte ilícito de alma. Así es. Sí. Sí. La condición es, ¿será que ese hombre está preparado para cargar un arma? Ningún hombre. No. Porque todos sufren de rabia. Correcto. Todos no tienen dominio propio. Sí. Y en cualquier momento van a utilizarla de una manera incorrecta. Sí. El alma no es buena en las manos de nadie. Sí. El hombre es impulsivo. Sí. Sí. El hombre es malo por naturaleza. Sí. Cuando el toro venía hacia el profeta, ¿qué fue lo que hizo? Sí. ¿A dónde se buscó? La pistola. La pistola. Sí. Sí. Ustedes saben que si van a tomar pistola, ¿qué hubiese pasado? Sí. 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 El amor no se proyecta. Sí. Pero el amor se proyectó porque buscó la pistola y no la tenía. Sí. 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 Y no le quedó que hablarle al toro. Sí. 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 Porque este evangelio es predicado a todas las criaturas. Sí. Y le habló lluras. Sí. Amén, hermanos. Sí. 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 Amén. Y ahí usted puede ver el poder del evangelio. Amén. Más poderoso que cualquier arma. Amén. Pero ¿hacia dónde busca el hombre? Hacia la parte humana. Sí. ¿Hacia dónde se va? Cualquier hombre, hermano. Sí. Sí. ¿Sí me entienden? Amén. Amén. Por eso es que un cristiano no debe tener pistola ni escopeta en su casa. Amén. 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 Y la mano la tenía. No, tampoco le servía. ¿Sí me entienden? Amén. Amén. Pero en verdad, una persona no puede tener eso. Si usted no es cazador, ¿qué le hace? Díganme. Amén. Para hacer tiro en el aire. Usted antes ya lanzaba un tiro en el aire y la gente corría. O usted se tira un tiro en el aire y la gente va a correr, pero a quitarle la pistola. Sí. Amén. Amén. Así es. Amén. 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 ¿Qué pasamos los malandos ahí? Pócame la pistola. Amén. Díganme, señora. Díganme, si con una escopeta de la cama ahora sí siente que un hombre anda arriba de la... Tremendo. ¿Aquí vas a ser, culano? Ya va. ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? No, hermano. Aleluya. ¿Ah? El ángel de Jehová. Acá va a ver. Esa campa de los creadores de los que le temen y los que le temen. ¿Qué te quiere eso? ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice ahora, note bien, ¿cuál fue el propósito de Dios en poner al hombre así y permitir hacer lo que le hizo? Hay un sabiendo de antemano que lo haría. Con esto dio lugar a la expresión de sus atributos como salvador. ¡Amén! 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 Así que cuando el hombre pecó, le dio entonces lugar al atributo que Dios tenía como salvador. ¡Amén! 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 Siendo Dios mismo tomando el castigo de su propia ley. ¡Aleluya! La muerte y muriendo para reivir a la novia que estaba perdida por haberlo rechazado a él. ¡Amén! Cuando Eva se desvió de la palabra, ella se alejó de su compañerismo. ¡Amén! Y ahora cuando la iglesia se desvía de la palabra para unirse a una denominación, entonces se comete fornicación con la palabra sabia de un hombre. ¡Amén! Rechazando la autoridad de la palabra de Dios. ¡Amén! ¿Está claro? ¡Amén! La Biblia dice que comete fornicación espiritual. El rechazamiento de cualquier palabra de la Biblia o la aplicación de cualquier interpretación privada significa rechazar y cometer adulterio. ¡Amén, hermano! ¡Amén! Contra Dios. ¡Amén, hermano! De cual es nuestro esposo y ya sabemos que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. ¡Amén, hermano! ¡Amén, hermano! Entonces, esta, el pecado le dio que lugar al atributo de Dios. ¡Correcto! ¡Ah! ¡Amén! De salvador. ¡Amén! De sanador. Ahora que él no lo podía hacer, ¡Amén! Como el gran Jehová. ¿Me entendió? ¡Amén! Este atributo de salvador, de sanador, él no lo podía hacer como el gran Jehová. ¡Sí! Aunque lo era. ¡Sí! ¡Amén, hermano! ¡Amén! Pero esto que estaba dentro de él, esa expresión, ese atributo, tenía que ser en Jesucristo. ¡Sí! ¿Por qué razón? Porque como Jehová, él no sabía lo que era pasar hambre. Como Jehová, él no sabe lo que era un dolor de cabeza. Como Jehová, él no sabe lo que siente un hombre cuando ha pecado. Como Jehová, él no puede comprender a un hombre. Pero como Jesucristo sí, porque él se hizo hombre. Y él sí sabe lo que es tener hambre. Él sabe lo que es sentirse triste. Él sabe lo que es sentirse rechazado. Él sabe todas esas cosas, hermano. Pero eso es lo que yo tengo y me entiendo a mí. ¡Sí! ¡Sí! Y eso sí, hermano. ¡Sí! 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 Eso fue lo que hizo que Eva, ya en el principio, note bien cuáles fueron sus tres propósitos. Manifestar a Jesucristo, entrar en un cuerpo por medio de Jesucristo, para así tener la supremacía y restaurar el Edén, trayendo de nuevo lo que se había perdido. Eso es lo único que fue de estar fuera de orden. Todo lo demás está en orden. Pero él tuvo que poner al hombre como un libre albedrío para que cayera. Y así poder ser salvador, manifestar lo que era. Vea claramente, para manifestar sus atributos de salvador. Alguien tenía que estar perdido. El hecho de que un hombre cayera fue perdido, dice, el hecho de que un hombre cayera y fuera perdido, decretó que él viniera a ser el salvador a la luz de su propia ley. ¡Aleluya! 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 ¡Díseme ahí! ¡Aleluya! Ahora, hay cosas que pasan en nuestra vida que parece una desgracia, pero es para él glorificar. ¡Aleluya! Le preguntó al Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres pecaron? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Alma! ¡Alma! Entonces, Dios, en la voluntad permisiva, permite la desgracia, el problema, la necesidad, la enfermedad, es para él glorificar. ¡Aleluya! 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 Ahora, Dios se glorifica. Y por eso es que una persona entiende el propósito de Dios en su vida, hermano, su vida en la gran película de Dios. Lo que pasa es que usted no entiende el propósito muchas veces y a veces anda por ahí chuteando piedras. Porque yo estoy así, porque ando así. No, hermano, entienda que usted es así porque usted es parte de este Dios multiforme. ¡Expresarse! ¡Sí! ¡Expresarse! ¡Sí! En todos los aspectos y él lo llenó todos. ¡Aleluya! 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 Y usted es una parte de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡No son de afectos, hermano! ¡Sí! ¡Sí! me entiendes, si, es lo que los hombres hoy han aceptado como, usted no ve que anteriormente las amices o las artistas eran gordas, si, si me entiendes, entonces ellas tenían que tener ciertas, tenían que ser rellenitas hermanos, porque entonces el mundo artístico, la farándula, la belleza la catalogaron como las gorditas son las bonitas pues, entonces la cosa cambió, ahora son las placas, ahora se cocen la barriga, si, si, se van a hacer como que se llama en el dermo, limposucción, ajá, imagínese usted, hermano, una cristiana con esos complejos, vengo, se puede morir hermano, se puede morir hermano, se puede morir hermano, no, no, así se van alipo, lipopótamo, ajá, porque la gente, pero ahora, como ahora las mises son, hermano, la gente hace, practica eso de comer y de una vomita, vomita, no, 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 ajá, y es para que solamente saciarse, quitarse el hambre y así entonces se mantienen, ah, porque ahora son, alguien son moritas, flaquitas, pero es lo que ellos catalogan como bellos, pero para Dios no hermano, aleluya, si me entienden, aleluya, la belleza, el amor es otra cosa, si, claro, es otra cosa, ahora son complejos de la gente y la cosa, le preguntó a aquel hermano del profeta que tenía la nariz así hermano, le preguntaron, ¿y cómo la voy a tener en el otro lado? ¿qué les dijo el profeta? como la tenemos lista no hay arreglo lo que pasa es que del otro lado no van a haber esos completos no van a haber esas ópticas no, no, no como hay esas necesitas hermanos porque es aquí en la tierra donde la gente se preocupa más por la cajita que lo que está por dentro porque lo que tiene valor no es lo de afuera es lo de adentro ¿quién me entiende? y por eso es que hablamos que esas mujeres con tremendas virtudes y con un potencial pero como no tienen belleza no se les abre puertas la otra bruta su autografía es horrible peor que la mía y si es peor que la mía imagínense hermano dígame pues hermano ah pero si tiene belleza ¿no ve? sí amén que Dios nos ayude hermano amén pero Dios permitió todo eso para él glorificar glorificar que a los que aman que a los que aman que a los que aman a Dios que a los que aman a Dios escuche todas las cosas le ayudan a Dios conforme al propósito de los que son llamados si usted es llamados todo ayuda para mí porque la vida suya hermano su vida no es casual no usted no está aquí por casualidad Dios causa las cosas y usted está aquí no como un paracaidista no usted está aquí con un propósito su vida es un propósito mire la vida de José que desgracia hermano lo venden sus hermanos le va a llevar comida y se lo venden a putifar le inventen una mentira a su papá que casi lo matan hermano esos malvados el hombre es una bendición y por ser fiel a putifar la mujer de putifar se le enamoró hermano y la acusa falsamente hermano y va a la casa hermano que le parece hermano aleluya parece una desgracia para la vida de José pero José entendió el propósito de Dios y en el propósito de Dios el diablo no puede interrumpir el propósito de Dios hermano cuando en su vida pase cualquier cosa no crea que el diablo interrumpió no todo ayuda bien hermano no hay nada en su vida hermano entiende esto que no hay nada en su vida nada si usted es uno de estos elegidos no hay nada en su vida que no tenga propósito hasta de sus debilidades el apóstol Pablo orando para que le quitar ese agigón dijo no adeluya que le dijo Dios Pablo bástate mi gracia que Dios tenga que decirle a ustedes hermano bástate mi gracia porque mi poder escuche en tu debilidad se perfecciona y cuando José pasó por todas estas calamidades hermano después sale y allá hermano porque era el propósito de Dios preso sin causa todo hermano sin embargo la humanidad uno se hace la pregunta señor pero por qué porque el hermano Daniel señor pero como el diablo no interrumpe el programa de Dios mire a ver hermano lo que parecía una desgracia ahora es una bendición ahí está su esposa ahí está sus hijos ahí está su esposa ahí está su esposa ahí está su esposa ahí está su esposa que a lo mejor de otra manera no fuera el llevado hermano ¿qué le parece? y lo que puede hacer Dios para preservar la vida de algo Entonces, Daniel, José, que era un tipo de Cristo, era Dios develándose, mostrando una parte de él. Aleluya. Apareció y ahí venían sus hermanos, hermano. Aleluya. Por eso es que una persona que no conoce el propósito de Dios, no sabe ni por qué Dios le puso el vecino al lado. Si tú me dieras otro vecino, el otro no te va a ayudar. Ese esposito, ese esposito, ese que estaba aparejado. ¿Cómo Dios le dio una séfora a Moisés mismo? Y que Moisés tampoco era cualquier cosa, tampoco, ¿no? Era militar, hermano. Y acostumbrado a mandar, hermano. Y se consiguió una morenita que tampoco le gustaba. Imagínense cómo sería eso, hermano. Señor, ¿ah? Gloria a Dios. Dicen los vistas que en el desierto se escucharían las peleas, hermano. Señor, así es. A mí se escucharían las peleas de algunos moisestes y seforitas. Gloria a Dios. ¿Qué está pasando, Moisés, con sefora? Está agarrable. Dios mío. Sí. Dios se puso bravo con Miriam y Aarón. Porque criticaron a la esposa de Moisés. No hay por qué, si yo se la di, pues. ¿Ah? Amén. ¿No es que Dios sabe de las cosas, hermano? Amén. 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 Señor. Y después, ¿qué era, Moisés? El hombre más manso de la tierra. Amén. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Aleluya. Amén. Amén. Imagínense, hermano, que Sefora le circuncidó a Gerson, hermano. Amén. Salvándole la vida, hermano. Amén. Pero su mal, su condición, hermano. Amén. Miren, para que usted vea. Si ella no hubiera sido así, el muchacho se muere. Sí. Correcto. Amén. Ella tuvo que circuncidar y lanzar el prepucio. Amén. El... 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 ¿Sí? Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Pero vea que la condición de ella salvó al muchacho y a ellos mismos también. Señor. No es que es una bendición, hermano. Sí. Amén. Entonces, cuando una gente sabe el propósito de Dios, y cuando se le presentan a José los hermanos, ¿qué van a decir una persona rencorista? Gloria. Dios. Mira, para dónde. Todavía no hay gasolina, pero ustedes tengan gasolina para... Está después. ¡Aleluya! Lloró José, hermano. Correcto. Cuando había sus hermanos. Amén. Que lo vendieron. Y cuando vieron que era José, hermano, no le habló ni en el hebreo, que lo conocía. Le habló por medio de un intérprete. Correcto. Amén. ¿Sí? Y le digo, yo soy su hermano José. Ven. No, señor. No, no se preocupen. Llorando. Amén. Tranquilo. Amén. Amén. Solo permitió Dios para preservación de vida. Correcto. Y mira lo que es una persona conocer el propósito de Dios. Amén. Amén. Una persona conoce el propósito de Dios no se queja. Amén. No ha hecho una piedra. Amén. Si no quiere dar gracias a Dios. Amén. Con los buenos, con los malos, con todos. Amén. 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 El propósito de Dios. Amén. Dios sabía sus debilidades. Amén. Sus complejos. Amén. Sus errores. Amén. Sus fallas. Sus virtudes. Amén. Amén. Todo lo conoció él. Amén. Amén. Omnisciencia. Amén. Lo vio a usted. Amén. 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 Omnisciencia vio que usted iba a creer este mensaje. Amén. Amén. Con sus debilidades. Amén. Con sus fallas. Amén. Con sus complejos. Amén. Con todo que pueda haber tenido en contra. Amén. Iba a permanecer de pie. Amén. Amén. Con este mensaje, hermano. Amén. Amén. ¿No está agradecido a Dios, hermano? Amén. Amén. Señor gloria. Amén. 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 Y usted conocer el propósito o la voluntad de Dios. Amén. Amén. En su vida. Amén. Amén. Reconozca la voluntad de Dios en su vida. Amén. En su vida. Amén. Amén. tuve que pasar por esto va a entender por qué pasó por donde tuvo que pasar lo va a entender y no se va a poner bravo ni a sufrir ni a tener rencores hay gente que vive con resillas hermano, mi mamá no me quiso mi papá no me quiso, si Dios te quiere mi tío no me quiso mi abuelo no me quiso no te quiere nadie hay gente que vive todavía de malos recuerdos de eso atrás hoy esto está aquí en la casa del Señor como un hijo de Dios a José no lo quisieron a Jesús no lo quisieron fue menospreciado y no lo estimaron pero cuando él vio el fruto de su aflicción se gozó hermano su vida es parte del evangelio es parte de la vida de todos estos creyentes como pasaron aleluya un David solo hermano todos lo dejaron hermano aleluya su propio hijo lo destronó hermano aleluya después de haber sido el rey ahora estaba destronado en una montaña por allá donde Jesús se paró a llorar ahí estaba David también aleluya aleluya y cuando Simé vino a echarle tierra imagínese usted supo que ese venía de la presencia de Dios hermano entendió hermano aleluya entienda usted hermano que por donde usted está pasando es el camino correcto señor quien pecó ni él ni sus padres pecados eso lo permitió Dios para él glorificar glorificar cuando usted pasa por cosas es para Dios glorificar que Dios se glorifica como usted glorifica a Dios es un pecador que llegue hasta la indigencia que Dios lo levanta como el loco Vitrina como el loco Rubén como el loco Gustavo como el loco Julio como el loco Manuel como el loco usted como el loco usted como el loco de Dios y hoy estamos aquí y que ha hecho Dios glorificar es porque todas las cosas ayudan a quienes a los que aman a Dios a los que conforme al propósito son llamados amén con el propósito de él mostrar a ver aleluya mire usted mire usted Angie 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 esposa de hermano Isaac Angie Angie mire por donde pasó la hermana Angie y ahora mire el regalo que Dios le dio Señor gloria a Dios gloria a Dios hay una gracia en esa gloria a Dios hay una gracia y hay algo ahí y la hermana así entonces Dios se glorifica amén amén ¿sabes o no lo entienden? pero Dios si sabe lo que está haciendo amén 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 aleluya me recuerdo aquella muchacha que estaba en el hospital y el profeta llegó y oró por ella y estaba desahuciada se iba a morir y se sanó hermano y la ciencia maravillada porque pasó un milagro aleluya y el día que le preguntaban ¿se va? si me voy para la casa dice ella y se murió hermano el profeta quedó en una condición como usted sabe ¿verdad? no hay que hacer con la familia porque al principio estaban todos alegres su esposo la mamá todos los hijos todo el mundo porque Dios ha hecho un milagro y ahora se muere hermano amén amén y después yo estaba como Jonás dijo él y Dios le dio una visión dile a la mamá de ella que el día que ella se estaba ahogando en la piscina era el día de irse en esta tierra pero como la misericordia se extendió llegó hasta allá pero más bien Dios la había regalado ¿ah? mire pues es cuando Dios manda algo es para el bien suyo un rey que le dijo Isaías ordena tu casa porque morirás y no vivirás y aquel rey hermano se volteó sobre la pared y dijo señor he andado íntegramente delante de ti y Dios y Dios y Dios le dio 15 años más de vida y Dios y Dios respetando eso le dio 15 años más ¿cómo terminó? en la idolatría lo que Dios determine para usted acéptelo y sea feliz ¿verdad que sí? si Dios terminó que usted iba a ser pobre y se determinó que iba a ser rico no hay a creer que las dos líneas son pesadas hermano nos dijo aquel hombre no me des mucho porque me puedo olvidar tuyo ni me pongas a pasar hambre porque podía hablar de mal tu nombre ¿ah? dele gracias a Dios por lo que vive amén gracias una vida conforme una vida que no sabe ni que está que vive esta tierra cada día que viva gracias señor lo que coman gracias señor ¿seguirán los pocos? no puedo decir seguir en Colombia y seguir en Perú se vivía en Guatemala se vivía en donde se presenta el problema yo me voy de ahí amén ¿no? un cristiano se vivía menos pocos menos pocos menos pocos ¿sabes comer? ¿sabes comer? ¿sabes comer bistec? ¿sabes comer agua con sal? mal con cambu y amén y amén gloria a Dios Catalina con coxi. Un coxi y una Catalina, miren. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero nosotros sí sabíamos lo que era un coxi con una Catalina. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Y un pan con cambur, hermano. Un pan con frío. ¡Gracias! Y les decían portugués, quiero un pan de hoy. El portugués que le decía Si quieres un pan de hoy, ven mañana Porque los panes aparecieron Y los recalentaban y los vendían Hoy ya no hay panes viejos Todos son ¿También lo conocían? ¿Cuántos conocen eso? Amén Y a nadie tiene una cabeza Y dice por otro lado A veces que le metió un espíritu a la gente Amén hermano La persona estaba contenta Así el creyente contento Para lo bueno Para lo mal Para lo mucho Porque su vida es un propósito Sus problemas son un propósito Y Dios le saca más provecho A las pruebas Que a las bendiciones ¿Qué le parece más? Que Dios le saca a su vida Más provecho Las pruebas Que las bendiciones Amén ¿Sí? Amén Como usted ve fruto de su aflicción Hermano Dice gracias Lo que pareció una desgracia Llegó a ser una victoria Y dijo Hombre Prefiero fracasar En algo que al final Tendrá éxito Que tener éxito En algo que al final Vía fracasar Llegó a ser una victoria Tendrá las cosas Como tienen que ver Amén ¿Puedo hacer su nombre Así lo que es? Sí Gracias 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 Número Señor Dice gracias Espíritu Señor Dice gracias Tendrá tu corazón Dice gracias Salva Dos Venir a mí Dice gracias Señor Bajo la clave, que trabaja, y cansado de canción. Escuchar la indicación, confeciendo bajo a Cristo, salvación, y el cansancio de tu alma quitará Libertad del pecado, que dará El Espíritu del Dios, que ganará tu corazón y feliz anunciará tu salvación El Espíritu del Dios, que ganará tu corazón y feliz anunciará tu salvación El Espíritu del Dios, que ganará tu corazón